Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salawatullahu salamuhu alayhim ajma'in Luego de haber hablado acerca del imamato, de los imames y del número de los califas o los sucesores del profeta Muhammad con el Seara Paz que dijimos y recuerdan que según algunas narraciones ellos son doce y que todos pertenecen a Bani Hashem y que pertenecen a la tribu de Quraysh y que en algunas narraciones aparecen los nombres de ellos que son Ali, Hassan, Hussein y los nueve hijos del Hussein llega el momento de hablar del imam Mahdi que es el doceavo imam es el último de los imames de la casa profética y es el imam oculto, el imam a quien los shiás esperan como el salvador de la humanidad como quien restaurará la justicia en el universo la creencia en el Mahdi no es obviamente una creencia exclusiva del Islam y los musulmanes en muchísimos mensajes divinos, yo diría que casi en todos los mensajes divinos y las revelaciones en muchas religiones que tampoco son monoteístas y hasta muchas corrientes de pensamiento que no son religiosas o que no tienen un origen divino aparece la idea del salvador esperado, aparece la idea de que en el fin de los tiempos existirá un mundo lleno de paz y justicia, lleno de equidad y igualdad un mundo de sosiego y tranquilidad un mundo en donde la opresión y la injusticia no tengan lugar un mundo en donde las relaciones humanas se basen en la hermandad verdadera entre los hombres un mundo en donde las riquezas serán repartidas equitativamente un mundo en donde el gobierno será un gobierno único un gobierno universal un mundo en donde la ley será una ley divina y celestial de eso se habla generalmente en los mensajes con el nombre del milenarismo o del mesianismo o esta idea del restaurador o del salvador en fin, hay nombres distintos para este fenómeno pero que de alguna manera como idea y como concepto es un concepto común en todas las religiones que en algún momento seguramente vamos a poder hablar acerca de aquellos textos de otras religiones y otros mensajes y otras revelaciones que hablan de este tema pero lo que me interesa ahora hablar antes de entrar después en detalles sobre la persona de Limán Masdi y sobre su gobierno porque estamos en un curso introductorio de creencia y de doctrina islámica por eso no vamos a profundizar mucho en algún otro momento seguramente cuando hagamos el curso de historia vamos a poder detallar más acerca de la persona de Limán Masdi lo que me interesa plantear en esta clase es que en realidad el tema del mazdismo o la espera de Limán Masdi la espera de este salvador para la humanidad al fin de los tiempos más allá de ser una idea religiosa y de ser un concepto que se basa en lo que los textos sagrados plantearon sobre el tema es una cuestión innata en el ser humano que quiero decir que innatamente en la naturaleza humana en la naturaleza primigenia del ser humano existe ya la idea de un mundo con paz de un mundo sin fronteras de un mundo sin diferencias sin límites geográficos de un mundo unificado de una humanidad que convive una vida, digamos una experiencia específica de convivencia pacífica de justicia social de equidad de igualdad de derechos en fin naturalmente todos deseamos de alguna manera vivir una especie de paraíso en la tierra el ser humano por naturaleza cuando se encuentra en este universo tiene un deseo importante desde lo más profundo de su realidad y de su existencia de vivir en paz de buscar un mundo lleno de seguridad de buscar un mundo en donde no existan temores ni miedos de buscar un mundo en donde el ser humano pueda convivir con sus semejantes de tal modo que no existan problemas de convivencia en fin esto de la naturaleza primigenia lo que llamamos en otras clases la fitra es algo que nos soluciona muchos problemas al momento de querer entender la doctrina de una religión nosotros tenemos una regla general en el islam y es que el islam es una religión innata está conforme y está de acuerdo con la naturaleza humana por lo tanto muchas de estas cuestiones que nosotros planteamos a nivel doctrina y hasta ideológicamente hablando muchas veces uno las puede comprender desde su propia naturaleza o sea ver lo que internamente en lo más profundo de su ser como un deseo real o como un conocimiento real del ser humano aparece para darnos cuenta si realmente eso pertenece a Dios o no la regla es que todo aquello que es una enseñanza divina todo aquello que tiene que ver con un mensaje de Dios una palabra divina un contenido basado en la revelación de Dios tiene que estar conforme a esa naturaleza humana y a ese estatus innato y primigenio en el ser humano por lo tanto el tema del masnismo nosotros creemos que es también de alguna manera una cuestión innata como bien dijimos por naturaleza el hombre busca de alguna forma unificar a los seres humanos en este mundo por eso lo del diálogo entre religiones por eso lo del diálogo entre civilizaciones por eso lo del diálogo cultural esto del diálogo no es más que la intención de trazar puentes entre los hombres para poder acercarnos más y esa cercanía cuando se transforma en una cercanía real cuando se transforma en una verdad entonces es en realidad la unión de los seres humanos y esa unión necesita obviamente también una unión en la forma de vida una forma de vida unificada una cultura divina y profética unificada no hablo de cultura cuando hablo de cultura de cómo vestirnos o cómo comer o cómo hablar hablo de la cultura profunda porque en algún momento dijimos que tiene que ver con los valores y los principios que rigen la cultura lo que dijimos en algún momento que tiene que ver con esas convicciones de los hombres que rigen su cultura entonces en resumen lo que nos interesa saber es al fin y al cabo esta idea del salvador y esta idea del restaurador es algo creado por la religión o es algo que tiene que ver con la misma naturaleza humana como dijimos en esta clase y este es el lema de la clase para nosotros el tema de la venida de un restaurador y un salvador para la humanidad al fin de los tiempos no es más que el deseo innato y natural de todo ser humano por eso cuando hablamos del mazdismo o de la venida del imán mazdi no estamos hablando más que de una cuestión que añora todo hombre y algo que se dará y se desarrollará en el fin de los tiempos o alhamdulillah y rabbel al amén 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 Gracias por ver el video.